Música Yo con un montana pintando la chapa de un negocio Socio, yo sí soy el socio ejecutor Conciencia, yo tengo el cargo de conciencia Yo he forjado tranquilo mi estilo Es la diferencia entre copia y referencia Entre copia y referencia, detente Hermanito, no suenas potente delante de tanta gente El cargo de conciencia es la jodida sentencia que se cree ante tu mente Payaso, estoy rompiendo todo el ritmo Hermanito, si quieres te meto un caño en el fondo Sabes que te hago daño, eres un gitano noble Y te hace daño cambiar el cobre por el estaño Hace daño cambiar por estaño Yo soy rapero de Stross Radio En verdad vengo de nivel muy legendario Soy la silueta dentista después del asesinato El cargo de conciencia o la conciencia cargada Porque te aplica el daño Yo soy altimonio, yo soy asénico Cuidado porque puedes comprobarlo Comprobarlo para matarte Tener que comprobarlo y no tener ni el comprobante Venir pa' hacerte sombra o bombardearte Al dejarte mis obras, ves obras de arte Rap de parque, lo que tú no quieres tener Porque tú requieres del arte A la par que te hieres porque quieres ser el grande Pero al más grande lo temes porque lo tienes delante Lo tienes delante Pero viendo tu cara no representas el Andes Dices que con tu rap ves obras de arte Ni con tu ex ves obras en parques Loco, hermano, ¿de qué vas? Entonces claramente la rima es galástica Contra nosotros no podéis Somos panaderos Vosotros menos barras que panadería en África No vas a hablar de arte Dúchame el señor que hasta un baño es valorable Y ya es la respuesta Porque cualquier mierda es buena cuando das su vuelta ¿Estás tú pa' criticar caras? ¿Estás tú pa' criticar caras? Camarada, estoy a sacarme el rabo De que todos tengáis arcadas Te crees grande, te crees Ander Tienes caliente toda la sangre De que vas en el parque Lo siento, yo lo guiso No es tu compromiso el tener que lanzarme Contesta, bro, contesta, hijo de puta Soy Yaco Que conteste Si sabes que te machaco Con esas gafas que me llevas de puro novato Te da el sol en la cara Y te empieza a entrar el jódido plato Yo, yo, yo No pasa nada a nivel Prefiero gafas de sol a estar cara contra él Yo En la segunda se responde A ver si aprendes y dejas ya el papel Te respondo dos de tres o tres de dos Da igual la cuenta y la multiplicación Me sale seis Soy el sensei, mi amigo Tú pareces más un bonsai Por lo pequeño, muy crecido Y te toca crecer Habla de responder Pero sin responder Porque en el loop tú no tienes su deber De mí quiso aprender Jesús Y le tuve que suspender No había ni aprobado Pero yo sigo la multi porque yo lo tengo claro Porque tengo un proceso Por el que he sonado Sobrado de un verso Que ve sobrado Ahora panda ha respondido tú también Así que eres un sobrado men Pues más bien eres un sobre para un niño pequeño Porque la ilusión no es que lo veas crecer Entonces lo puedes ya ver A mí me da igual hermano Lo hago a diario Y hablando de sobres No ganas ni por sobres Aquí sobras Yo soy tu legendario Mira si tiene egocentrismo Que habla de responder Y se ha respondido a sí mismo Y tú cállate Fri No nos está desconcentrando Nos está haciendo asslips Venga va Fri Tienes niños de sueño Yo rapeando Desde pequeño Dígan lo contrario Yo no he visto ancho Esta es la cami de mi barrio Ok 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 jurado A mi derecha JMS2K y Gabri A mi izquierda Hijo de vecino Montes Y Nahi Me lo dais En 3, 2, 1 Se la lleva Dota ¡Vamos!